El niño tenía un pantalón de rayas con sus cosas y no he terminado de aprender a caminar sin agarrarme a ti y eso es lo que tengo y un millón de sueños y antes de empezar a caminar voy a contarte Mamá Dolores, papá Miguel que dice que le cantan ahí los pajarillos por los rincones Mamá Dolores, papá Miguel que dice que en la casa está todo muy bien que dice que le baila, ay mi niña, por los rincones Mamá Dolores, papá Miguel Te quiero Te voy a hacer de menos Mientras sigas ya acordándome de ti Que yo te voy a hacer de menos Mientras sigas ya acordándome de ti Pasas Ahora vas tú Ahora vas, ahora vas ahí Cuando se abra pasas, eh Corre Ahora vamos, Mónica Ahora yo me quedo aquí Hasta luego Me quedo, eh, si quieres Mamá Dolores, papá Miguel Te lo leo de la calle De lo seca que se esconde el aire Mira, ¿eh? ¿Qué pasa, chico? ¿Qué pasa, chico? Mamá Dolores, papá Miguel Te dice que en la casa está todo muy bien Te dice que le baila, ay mi niña Palorita 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 Gracias por ver el video.